Media docena de lanzamientos de esquina para el visitante en este partido. Tiene Clovis el centro, cabezazo, gol. Ríos, gol, viriano. Con el centro, el primer palo, allí conectaba el chico de Okinawa, la peinó y la clavó en el segundo palo. Para quitarse la bala Rachi y volver de manera de la mejor forma, anotó Ríos y esto está 4 a 0 en favor. Libertad Granamoré sobre Oriente. Lanzamiento de tiro de esquina del muchacho Roca, nacido futbolísticamente en el Audax de Chile. Muy bien la aparición de Darwin Ríos para reencontrarse después de mucho.